...a un personaje de las redes sociales que vive en un eterno mundo de arco iris. En nuestro estudio, en entrevista exclusiva, Javi Jarmoso. Así es, así es vos, muchísimas gracias. Indiscutiblemente, las redes sociales han sido la plataforma perfecta e idónea para catapultar a grandes personajes históricos de la República Dominicana. Y sin temor a equivocarme, este juega un papel muy importante, porque en tan poco tiempo ha logrado conseguir y arropar a la República Dominicana por completo. Nos acompaña hoy, como bien marcó la voz, chicos, el hombre que tiene el país con mucho color. ¡Javi! ¡Eso! ¡Otra aplauso! Javi, hermano. ¿Cómo te sientes, Javi? Qué gusto, qué placer es tenerte en Buenas Noches, pero yo creo que te paro otra vez para que el público pueda ver y palpar tu pinta. Tú también te pinta, párate ahí. El hombre del arco iris. Ahora bien, chicos, Javi tiene en su cuenta de Instagram 197 mil seguidores. ¿Cómo tú lograste tener tanta gente que te sigue en las redes sociales? ¿Y cómo fue que tú te iniciaste en el mundo de las redes? Bueno, muy buenas noches a todo el público. ¡Eso! Esa es donde va. Y antes de entrar en materia, un saludo a David Espaillat y a Pau Taxi, a toda la gente que te sigue en Instagram y los grupos de WhatsApp. ¡Eres toda una revelación! En las redes sociales y en WhatsApp, tus videos llegan a más de 300 mil visualizaciones. Cuéntame cómo fue que tú te hiciste viral en las redes. ¿Y cuáles son las frases que son ya reconocidas a nivel mundial? Mira, en verdad yo soy del mundo donde todo existe. El mundo del perverso y la perversa. La maldad, la maldad. Uno de los videos que me hizo viral, en verdad yo no andaba buscando eso. ¿Cómo fue que iniciaste? Yo estaba bebiendo cerveza. Normal, un día normal. Normal, rullar. Y le mando un video a un amigo mío. Bien. Y le digo, Prieto, Prieto. Yo estoy en el mundo. Y todos los animales, eso fue el primero. Todos los animales. Dan leche. Ok. Y en verdad, ¿cómo te digo? Tú sabes que mi mundo existe de todo. ¿Qué existe en el mundo de Javi? ¿Qué existe? Existe de todo, pero tú eres de mi mundo. ¡Yo soy de tu mundo! ¡Ah, bueno! Javi, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? Espérate, que yo quiero saber. Eres del mundo de los colores, porque en el mundo de los colores todo se vale. Entonces tú eliges lo que a ti te gusta. Nelson. ¡Ay! ¡Jajajaja! Lo que pasa es que tú eliges lo que a ti te gusta. Yo no sé lo que me estoy perdiendo. Entonces yo... ¿Y qué te gusta a ti? A mí. Ajá. A mí me gustan las mujeres. ¿Le gustan las mujeres? Pero me gustan que sean malas. ¿Tú tienes novia actualmente? Ahora mismo no, pero mientras parezca la indicada, yo voy disfrutando con las equivocadas. Ahora bien, ahora bien, atención, vamos a ponerle sazón a la cosa. Javi, se comenta en las redes sociales que aparte de ser un personaje, tú tienes una preferencia más allá de lo normal. ¿Eres o no eres gay? ¿Tú quieres saber? Quiero saber. ¿Ven, pon de mí? ¡No! ¿Quiérate? Responde al público. Ustedes tienen que venir toditos para mi mundo y los invito a todos. Y en mi mundo les voy a dar felicidad, amor y libertad. Tú puedes elegir el sexo que tú quieras. Javi, ¿tú tienes un artista favorito? ¿A mí? Sí, ¿tienes un artista favorito? Bueno, uno de los artistas míos que más me gusta en bachata es Raulín. Raulín. ¿Cómo tú presentarías a Raulín Rodríguez? ¿Tú te puedes poner de pie para lo presente? Yo lo apoyo a Raulín. Párate, párate. Preséntalo, preséntalo a Raulín ahí, de frente a las cámaras. Ay, pero eso es como un... Es una presentación. Imagínate que hoy, después de esta entrevista, el don le gustó tu forma y te contrató. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos con un gran artista, con Raulín Rodríguez y nuestro mundo del aicoiris. Ay. Uuuh. Baila, baila. Baila, cómo es. Uuuh. Uy, oye. Uy, oye. Nelson, no lo pienses que ya lo hiciste. Y así fue nuestro destino y no hay vueltas atrás. Uy. Cántalo, cántalo, cántalo. Cántalo, cántalo. Cántalo, cántalo. Yo canto ahí, pero como que me doy cosas. Ahora, a mí me gusta hacer stripper. Ah, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué más te gusta hacer stripper? Ok, pues a uno. ¿Eh? Haz uno. No, pero no a mí. Lili, ven. A Lili. A Lili. Ven. O ven, Ingrid Store. Ven. 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 No, pero vamos a estar chorando. Ok. El sol sale para todo. Ok. Todo tiene que ser complaciente. Ok. Entonces, tú vas a cumplir tus sueños. ¿Eh? Vas a cumplir tus sueños. Buenas noches. Le cumple los sueños a los invitados. No, porque en verdad, todo lo que estamos haciendo aquí, todo es un éxito. Ok. Hacer todo es un éxito. Pues, y usted debe estar aquí en este programa es un éxito. Pues, haz el éxito bailándole a Ingrid Sol. Música romántica, maestro, por ahí, Lili. Una musicita sexy, Ari. Ari. ¡Ahí! ¡Ahí, boy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya! Está bien ahí, está bien ahí, está bien. ¡Prueba superada! Ari. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ari, gracias, Ari! Gracias por venir. De verdad que estamos contentos ver cómo has abarcado las redes sociales. Un talento del Cibao. Pero, antes de yo irme, quiero decirle algo. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Y cuando se va, no regresas jamás. Ahora, si a ti te gusta algo, nunca te quedes con las ganas. Quédate con la culpa, pero complacido y feliz en la vida. ¡Javi estuvo con nosotros! Nosotros continuamos con el desarrollo de Buenas Noches. No se muevan. ¡Suscríbete!